Este martes por la mañana en Dependencia del Hotel Los Navegantes, la carrera de Medicina de la Universidad de Magillanes llevó a cabo charla para los medios de comunicación para demostrar que la carrera en ningún momento vendrá a ocupar espacios existentes de otras carreras, o como muchos piensan, esta carrera por sus grandes gastos no permitirá que gente siga trabajando en la universidad. A esta problemática, el coordinador de la carrera, el doctor Raúl Martínez, señaló que la carrera hasta estos momentos ha sido un beneficio, ya que ha permitido la ampliación del edificio de ciencias y la consignación de fondos para la creación de otras edificaciones que servirán para las carreras de la área de las ciencias. Además, el doctor Raúl Martínez señaló... Bueno, nosotros hemos invitado a los medios de comunicación porque queremos transparentar información, queremos que la comunidad tenga la información correcta respecto a todas las ventajas que significa poder tener un proyecto definitivo de carrera de medicina en nuestra universidad, en nuestra región, por todas las ventajas que eso acarrea y que ha sido demostrado en todas partes donde se ha instalado medicina, han sido cosas significativamente positivas para la universidad, para el sector sanitario y para la región. A su vez, agregó que él ha estado constantemente en conversaciones con la FUM, dando a conocer que esta carrera no los hará perder su trabajo, sino que dará trabajo a más funcionarios, y también con los integrantes de la FEUN y dirigentes de carreras, que es donde ahí existen problemáticas que se esperan solucionar. Para finalizar, agregó que ya la carrera está lista, tan solo se espera el término de las construcciones, la llegada de los materiales y estaríamos listos para comenzar este 2013, con un cupo de alrededor de 52 alumnos y aranceles que no superen los 3 millones y medio de pesos, y esperando que los alumnos que ingresen a la carrera lo hagan por vocación para así entregar un mejor servicio a la hora de titularse. ¡Gracias! Gracias.